La Fuerza Aérea y la Acción Social Nuestra Señora de Loreto, en cabeza de la Coordinadora de Sanidad, Rehabilitación y Discapacidad de la Fuerza Aérea, transportaron a la isla alrededor de 200 personas, incluyendo 90 niños beneficiados de este evento a viajar en avión y conocer a nuestra preciosa isla. Mi nombre es Carolina Ávila, soy la Coordinadora de Rehabilitación y Discapacidad de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea, es un placer pero inmenso y una alegría inmensa para mí el poder pues con la ayuda de la Fuerza Aérea, de la Acción Social Nuestra Señora de Loreto poder realizar este evento para 90 niños en condición de discapacidad que son beneficiarios de la Fuerza. Dentro del grupo de niños que llegan a visitarnos, algunos de pronto no regresarán, debido a enfermedades terminales que tienen y que su único deseo era conocer el mar y disfrutar del hermoso paisaje que posee el archipiélago. Bueno, nos encontramos con Carlos Brian Uribe, es la ficha clave de Carolina Puba. Carlos Brian, las aspiraciones de Carolina Puba, ¿a qué se debió? Bueno, básicamente, como lo dijo ella misma, eso fue un tema que nació de la base de los hoteles. En principio, yo estaba en una postulación a gobernación, pero los políticos tradicionales tienen pánico de que Carlos Brian llegue al poder, porque ellos saben que yo soy la verdadera transformación social del departamento y lo voy a hacer. Y entonces, en vista de que no se obtuvo el blaval por parte del partido de la U, tomé la decisión de apoyar la aspiración de Carolina porque los jóvenes administradores me convencieron de que el proyecto era sano y, en efecto, así lo estamos haciendo. Y la lucha es por la comunidad, por la parte social del departamento, por los sectores populares de San Andrés, que saben que yo sí los represento, de que yo sí siempre he estado en función de trabajar por ellos. Y aquí está el cadáver político. Esta es la muestra de que está el cadáver político y usted lo ve. Aquí las personas que están en este momento, como ves que vamos a arrancar una gran caravana por las islas, las personas que están, están convencidas. Están convencidas de la transformación social del departamento, están convencidas en que hay que cambiar y yo creo que el cadáver político es otra persona. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Nos encontramos en la sede de Carolina Pú, aspirante a la Asamblea Departamental 2012-2015. Carolina, cuéntenos, sus aspiraciones este año fueron decididas, ¿por qué? La verdad, yo estoy aquí, enfrente de ustedes, por una propuesta que empezó como algo empresarial, el sector hotelero, la cadena Tour Vacation Group, en pro del beneficio que ha obtenido por San Andrés en la parte económica, quiso invertirle y devolverle en parte a San Andrés, ya que necesitamos mucha inversión social y quiso hacerlo con uno de sus hijos miembros activos de la cadena. En este caso hicimos una elección totalmente democrática, simulando unas elecciones como las del 30 de octubre, con urnas, votación, conteo de votos y se dio una realidad. Fue un ejercicio muy bonito que realizamos aquí en la cadena y gracias a Dios me dieron el voto de confianza los 300 y pico empleados con lo que cuenta la cadena. Y hoy la realidad, ustedes la ven acá afuera, queremos hacer de estas elecciones algo diferente. La cadena y Carolina Púa, nosotros somos un componente, sector privado, un grupo de administradores que tienen muchas ganas y son totalmente administrativos. Y el beneficio de tener a una de las personas que bastante sabe la problemática social que tiene San Andrés, y en este caso nos está acompañando Carlos Bryan, que para nadie es un secreto que es mi esposo, y le agradezco haber dejado de lado sus aspiraciones y apoyar este proyecto, porque como él mismo dice, nosotros venimos de abajo y somos pura sangre y puro pueblo. Queremos mostrar con estas elecciones de 30 de octubre que el cambio sí se puede dar, la renovación totalmente social. Él viene con sus ideas que no ha podido la oportunidad de resolver a la comunidad, pero a través de este proyecto, con el apoyo del sector privado lo vamos a lograr. Creo que somos la única campaña que está realizando esto, divulgando en todos los barrios, trabajamos de día porque somos empresarios, de noche nos dedicamos a convencer a todos los que ustedes están viendo aquí. Esta es pura comunidad convencida de que sí se puede lograr el cambio, y el cambio es justo con Carolina Púa. Cambio Radical número 61 los invitamos el día 30 de octubre. Hablemos un poco, ¿quién es Carolina Púa? Carolina Púa es una chica administradora de empresas que viene de una familia muy humilde, su padre y su madre tuvieron que trabajar muy duro, fueron unas personas asalariadas con el mínimo. Una chica que siempre dijo y no se conformó con lo poco que le podían dar, que en su momento era mucho para mí. El mejor legado que pudieron hacer ellos fue darme estudios, y ese inconformismo que yo veía de todos los que vamos a estudiar y volvemos a San Andrés, a devolverle ese algo que se merece con todo este potencial que tienen los profesionales de San Andrés. Es muy triste quedarnos en las ciudades donde nos toca estudiar, porque es triste, como San Andrés no tiene una universidad, por Dios. Nos toca irnos afuera, y la mayoría de las personas que somos buenas en lo que hacemos nos toca quedarnos afuera, porque aquí no tenemos cómo defendernos en la vida. Y yo no me quiero ir de San Andrés. Y hace seis meses estaba sacando cuentas para irme a otra ciudad, porque siento que la calidad de estudio no es el mejor, y tengo que brindarle lo mínimo que me dieron a mi hijo. Personalmente lo digo. Pero me levanto y digo, ¿por qué voy a pensar como una sola persona? Si somos varios los que tenemos esta misma inconformidad mía. Y en pro de esa protesta, de que hay potencial en San Andrés, de que la educación tiene que mejorar, que las mujeres al poder. Hombre, aprovechemos la oportunidad que nos está dando el gobierno a las mujeres, que con el mínimo de voto exigido, o que tenemos que estar en las listas, mínimo cuatro, yo no invito a que sean cuatro en una lista, ojalá las once que estén en la Duma seamos mujeres. Lo dijo el Nobel Gabriel García Márquez, si por diez mil años este mundo lo ha administrado los hombres, miren lo que nos dejaron, las invito a todas ustedes, mujeres, que lo administremos diez mil más, para enseñarles a ellos que sí se puede. Porque como dice un amigo mío, no ha visto toro criando ternero, el ternero es de la vaca, la vaca somos nosotros, entonces mujeres al poder. Yo las invito. Nos encontramos con César Augusto Londoño, empresario de los hoteles on vacation. Esta es la oportunidad para que, un apoyo tan fundamental para que una empleada de su departamento apriara a la asamblea departamental de San Andrés. Mira, nosotros como ente privado estamos preocupados con la realidad social de esta isla. Creemos que no estamos en unas condiciones adecuadas para ninguno de sus habitantes. Se ha generado una violencia muy grande. Tenemos diez mil jóvenes que no tienen un futuro claro. Tenemos veinticinco mil personas en Tugurios. Yo no creo que esta realidad sea agradable para ninguno de los habitantes de esta isla. Si nosotros queremos mostrarle al mundo, mostrarle a nuestra nación continental un progreso en esta isla, tenemos que mostrarle unas condiciones completamente diferentes. Como estamos, no estamos bien. Por eso nos hemos atrevido a apoyar un proyecto que empezó democráticamente desde las bases. Fueron sus bases en una asamblea de 350 personas que eligieron a esta candidata a la asamblea. ¡A la asamblea! ¡A la asamblea! ¡A la asamblea! Carolina Púas es la física representación democrática de lo que quieren los compañeros de trabajo. Y nosotros estamos secundando esa idea, obviamente. Vamos a apoyarla, queremos hacer un gran esfuerzo para que no solamente la industria turística que está en la isla, sino toda la parte comercial se vincule estrechamente a solucionar los problemas de fondo que esta isla tiene. Ya viene Carolina Púas con una trayectoria en el turismo. ¿Es importante este paso a seguir en respecto al turismo? Obviamente. Nosotros como ente turístico, como industria turística, para nosotros es importante y fue una fortuna que hubieran elegido a Carolina Púas. Precisamente fue secretaria de turismo de esta isla. Tiene un bagaje de conocimientos, una mujer muy inteligente, muy capaz, estudiosa. Por lo tanto, la oportunidad que el pueblo sanandresano le va a dar a ella es una oportunidad supremamente bella. Van a ver las respuestas tan claras que esa niña puede dar desde la Duma Departamental. ¿Invita usted a todo el pueblo sanandresano a votar por Carolina Púas? Carolina Púas para mí significa el esfuerzo, una superación a los esfuerzos que hizo su familia para poderse educar. Carolina Púas es una de las mejores administradoras que tenemos en los hoteles. Ella administra el Hotel Beach en estos momentos. Es una lástima que es del paso, pero lástima para el hotel, pero para la comunidad es supremamente importante que ella esté encarnando las necesidades de estos isleños que están en unas condiciones muy desfavorables. Yo los invito a todos que no vendan su voto por nada, que lo entreguen a conciencia a personas que tengan propuestas claras. Escuchémosla. Yo sé que van a quedar convencidos. Gracias. Oye, gracias. Una nueva alternativa en vivienda de interés social acaba de lanzar la organización Ferretería Santa Catalina de Don Carlos Archibol Cerón. Esta oferta que ustedes están viendo, muy módica, muy cómoda, es la presentación que hace esta organización. Don Carlos Archibol Cerón es uno de sus importantes gestores. Con él vamos a hablar en esta ocasión. Don Carlos, bienvenido. ¿Qué es lo que están lanzando ustedes hoy? Estamos lanzando unos proyectos importantes para beneficiar a la comunidad de San Luis y Providencia, sobre todo en la solución de vivienda social. Considero que lo que estamos mostrando hoy es una de las soluciones más importantes para que los habitantes de nuestra isla, sobre todo la clase baja, la gente pobre, como lo llamo yo, porque de ahí vengo yo, tengo una solución digna de vivienda y que estén en mejores condiciones para el futuro. En Plata Blanca hablemos. ¿Cuánto le cuesta una alternativa de vivienda como estas y con qué características? Sí, una alternativa de estas que estamos mostrando en estos momentos, vale más o menos, terminado, entregado con llave en mano, unos 36, 38 millones, pero no tenemos la cifra exacta todavía. Pero usted lo ve, es una solución digna. Y cualquier persona, tanto tú como yo, quisiéramos estar en algo como esto, viviendo. ¿Y consta de qué áreas? Los módulos son de 15 metros, más o menos. Entonces, ahí se va aumentando lo que tú quieras, de 15, de 30, de 45, de 60, o sea, lo que tú quieras. Es modular, la vivienda es modular y se va aumentando según su capacidad económica. ¿Y ambiente agradable? No, un ambiente agradable, tú lo estás viendo, mire, esto es un ambiente en donde yo quisiera mañana o pasado mañana que todo el mundo de San Andrés estuviera en una vivienda tan digna como esta. ¿En un área de esta yo puedo disponer de sala, cocina y varias alcobas? Salita, comedor, dos alcobas con su baño. Y bueno, a partir de este momento, ¿cuál es la gestión que ustedes empiezan a hacer para que la comunidad de San Andrés se volque a esta opción de vivienda, incluso desde la parte oficial, que pueda el gobierno departamental intervenir para ayudar a este tipo de soluciones? Sí, nosotros estamos pidiendo al gobierno departamental que Planeación lo declare una solución social, que es lo primero. Y en base a eso, los auxilios que da el gobierno para esa solución, que lo adjudique a las personas que están interesadas en una vivienda, eso es para nosotros hacérselo y entregarlo. Una vivienda de eso se puede entregar en menos de una semana. Don Carlos, usted hoy ha dado una nueva muestra, a pesar de la adversidad que le ha tocado vivir en los últimos años, en los últimos meses, de confianza en el futuro de San Andrés. No, definitivamente, yo creo en San Andrés, San Andrés promete mucho, tú también lo sabes, y yo confío mucho en San Andrés. Y vamos para adelante y vamos a invertir todos nuestros recursos aquí, en este sistema, y creciendo de esta manera, en solucionar los problemas de San Andrés, obviamente en el área de construcción, con mi familia, estamos dispuestos a seguir adelante y no vamos a parar, vamos a seguir adelante. Este nuevo concepto ferretero que ustedes inauguran hoy, ¿en qué consiste? En términos generales, aparte del tema de vivienda. No, tenemos todo en ferretería, vamos a aumentar en la capacidad de... Nosotros éramos unos vendedores de materiales para obra negra, básicamente. En esos momentos estamos entrando en la parte de la asociación total. O sea, sea que por la vivienda que estamos presentando lo podemos entregar ya terminado, como también por la construcción tradicional, también tenemos todos los materiales para terminar un edificio de 10, de 15, de 20 pisos, tenemos todos los materiales para cualquiera de las dos soluciones, el que le estamos presentando y el tradicional. San Andrés Islas. Un nuevo caso de sicariato se presentó en las últimas horas, luego de que una pareja fuera atacada a tiros por pistoleros, que al parecer se desplazaban a bordo de una motocicleta, a la segunda entrada del sector de Cabañas, Altamar. Cuando un hombre de 53 años de edad y una mujer de 23 años descendían de un automóvil tipo Volkswagen, escarabajo, semidescapotado, de color gris, tras regresar a su departamento, un vecino del sector dijo que la pareja llevaba pocos días viviendo en el sitio, porque hace menos de una semana los veían llegar al lugar, y recordó hechos que le resulta sospechoso, como quiera que un hombre estuvo tomando fotos de esa zona, y en vez de fotografiar el bello paisaje del mar a sus espaldas, lo que fotografiaba era la calle, que está cerca al departamento donde residían el infortunado hombre y la mujer, quienes murieron luego de recibir 17 tiros en diferentes partes del cuerpo. El hombre, un profesor de inglés, está identificado como Luis Roberto Arisa Menjura, natural de Puente Nacional Santander, quien llegó sin signos vitales a la clínica Villarreal. El hombre no murió en el acto, moribundo y con lágrimas en los ojos, rogaba ayuda a los vecinos para que lo rescataran, pero los 13 disparos que recibió en diferentes partes del cuerpo, pudieron más y le cegaron la vida. Entretanto, la mujer, identificada como Paddy Patricia Londoño Blanquicet, natural de Cartagena Bolívar, recibió cuatro impactos, quien fue llevada al hospital Amor de Patria para recibir asistencia médica, pero falleció a causa de las heridas recibidas que tocaron partes vitales de la mujer. Nos enteramos del homicidio de dos personas con arma de fuego en el barrio Saribay, por el sector conocido como Cabañas de Altamar. Esto ocurre a las 7 y 37 de la noche, donde se recibe una llamada a la línea de emergencia 123. Se envían allí las patrullas policiales para que lleguen al sitio. Inmediatamente las patrullas del sector de Saribay llegaron al sitio. Para verificar la situación, encontramos dos personas agonizando, las cuales fueron trasladadas inmediatamente a la clínica y al hospital, y allí perdieron la vida. Iniciamos la investigación. Por acto sugerente le corresponde la SIJIN, a la Policía Nacional, y estamos recogiendo información que será utilizada en todo el proceso investigativo para poder judicializar a las personas comprometidas en este doble homicidio ocurrido el día de ayer. Aquí pues agregamos, estas dos personas llegaron como turistas, pero le realizamos el seguimiento a esta persona de nombre Luis Roberto Ariza Menjura, de 59 años de edad, quien ingresó en 16 oportunidades desde el año 2003, según los reportes que tenemos y los seguimientos que hemos hecho al ingreso de esta persona a la isla. El último ingreso fue el 3 de julio, a la fecha, cuando ocurre el homicidio, el día de ayer, se estaba hospedando en uno de estos sitios de las cabañas de Altamar, lo cual también entraría a la investigación, a ver cómo es el compromiso, cómo es el formalismo de arrendamiento que tienen estos inmuebles hacia estas personas que de alguna forma son desconocidos, no son de aquí, oriuntos de San Andrés, la mujer de 23 años, venía de Cartagena, vino en dos ocasiones, en el mes de julio, y ahora en el mes de agosto también vino, quien al parecer iba a estar hasta mediados de septiembre. Entonces esto entraría a toda la investigación para esclarecer cuál es la situación de estas dos personas durante este tiempo, las entradas de este señor aquí a San Andrés Islas, y verificar todo el comportamiento de esta persona aquí en San Andrés para poder nosotros tener todo el argumento y buscar las informaciones que nos ayuden a generar los procedimientos de judicialización, obtener toda la información de este doble homicidio, y así mismo pues encaminar todo el trabajo policial a la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de este hecho lamentable. Estamos revisando estas dos personas, cuál es su presencia en nuestra isla, qué vienen a hacer acá, y haciéndole un seguimiento, pues el señor genera ciertas sospechas de su ingreso del año 2003, según los datos que tenemos recogidos hasta el momento, ya nos tocaría encaminar si esto tiene algún vínculo frente al tema del narcotráfico, o si tiene algún vínculo en algún hecho delincuencial que se esté presentando o se haya presentado en nuestra isla, y pues la muerte de estas dos personas es un hecho que genera curiosidad porque llegan acá como turistas, pero han venido en varias oportunidades, sobre todo el señor, y que se genere una muerte de estas personas, pues tenemos que profundizar si es que vino a hacer actividades irregulares, o vino a buscar algún formalismo laboral, entonces tenemos que darle todo el seguimiento, pero el hecho lamentable es que ese muerto, ese asesinado con armas de fuego, con pistola 9 milímetros, que fue impactado en su integridad, igual que el acompañante, cuando se transportaba en un vehículo, que también adquirió, supuestamente lo compró, pues es un hecho que si uno viene a hacer turismo, no viene a comprar transporte, ni a comprar aquí elementos, ni a invertir acá, entonces viene con otra actitud, y pues las labores de inteligencia vamos a encaminarlas, hay unos datos importantes para esta investigación, pero ya se genera la reserva para poder seguir dándole amplitud y judicialización a este hecho del doble homicidio. Atención, noticia de última hora, incautada pesca ilegal en buque hondureño, fueron hallados aproximadamente 180 sacos de langostas, 12 costales de cangrejo, y 8 costales de pescado de diferente tipo, la Armada Nacional de Colombia detectó una embarcación hondureña, en más territorio colombiano, efectuando faena de pesca no autorizada en cercanía de la isla de Serranilla, el hecho ocurrió durante el desarrollo de operación de control de zonas económicas, exclusivamente por parte del patrullero oceánico ARC San Andrés, el cual ubicó gracias a un sistema de vigilancia, a la embarcación Lady América, realizando actividades de pesca ilegal, aproximadamente a 5 millas náuticas de la isla de Serranilla. Esta embarcación, al notar la presencia de la unidad de la Armada Nacional, emprendió la huida, la cual fue interceptada y abordada por el personal militar de la Armada Nacional. Una vez realizado el procedimiento de registro, se determinó que la embarcación contaba con una tripulación de 9 personas, 150 y un pescadores, dos de estos últimos en delicado estado de salud, los cuales fueron atendidos por personal médico militar colombiano, a bordo de la ARC San Andrés, que les prestó la atención necesaria. Varios de los tripulantes del buque hondureño, que efectuaban faena de pesca en canoa, fueron rescatados y conducidos a bordo de Lady América, por personal de la Armada Nacional. Luego de coordinaciones realizadas entre las cancillerías y autoridades marítimas de Colombia y Honduras, los 150 y un pescadores fueron embarcados en el pesquero hondureño Annex I, en el límite marítimo con Honduras, para ser devuelto a su país. En las bodegas de la embarcación Lady América, fueron hallados aproximadamente 180 sacos de langosta, 12 costales con cangrejos, y 8 costales con pescado de diferente tipo. El capitán de la Armada, Gilberto Durán, habló para Insular Press TV sobre la captura de esta embarcación. Muy buenas tardes, la Armada Nacional entró en una operación de control de la zona económica exclusiva colombiana, a través del patrullero searico Ares de San Andrés, detectó una embarcación no identificada, que se encontraba a 5 millas de la isla de Serranilla, afectando a un pesca ilegal. La unidad se le efectuó a los llamados por Villa Radio, las cuales no fueron atendidos. Esta embarcación prendió la unidad, abandonando a varios pescadores que se encontraban en canyucos. La unidad de la Armada Nacional efectuó la persecución, e interceptó y abordó la embarcación, encontrando que se llamaba Ley de América, de Honduras Hondureñas. En su bodega se encontraban aproximadamente 180 costales de 20 libras de calor de langosta, por un total aproximado de 1.8 toneladas de langosta, se encontraban 12 costales de cangrejo y 8 costales de pesca varia. La unidad recibió la instrucción de proceder primero, de manera inmediata, con la embarcación de San Andrés con la antigua. En el producto de pesca a las autoridades correspondientes, se efectuó la recolección de los pescadores y los pescadores cuando se encontraban a la deriva, y encontraron un total de 151 pescadores en canyucos, donde ellos presentaron enfermedad por museo, donde se les prestaron primeros auxilios de manera inmediata. Acuerdo coordinación de las autoridades marítimas y casillas de ambos países, Honduras y Colombia, fueron entregados la totalidad de pescadores al pesquero Amex, la unidad de armada nacional, al través de comprometidas con salvaguardar los recursos de Colombia, procederán de maría inmediata con pescador, pesquero perdón hacia la edad de San Andrés, que está llegando a esta hora que se entrega a la autoridad respectiva del producto encantado. La comunidad de las islas ha empezado a despertar y ha reaccionado, airada nuevamente, frente a una agresión delictiva contra miembros de su sociedad. En este caso, contra un presunto violador de una menor de escasos cuatro años, al cual intentaron linchar y del que querían acabar su vida, tomando la justicia por sus propias manos. El comandante encargado de la policía mayor, Alexander Villamil González, en declaraciones a Insular Press TV, frente a este caso, aseguró que el hecho se presentó el pasado domingo en el sector del centro, cerca de una estación de gasolina de la avenida Colón, donde hubo que rescatar a Adolfo Enrique Pérez Arnedo de la comunidad que lo tenía acorralado y que pretendían lincharlo e incluso acabar con su vida. El hombre ahora está judicializado por los delitos contra el pudor sexual agravados por ser menor de catorce años de edad la víctima. Son dos delitos que tendrá que enfrentar este hombre ante la Fiscalía Seccional número veintisiete que lo procesa por abuso sexual con menor de catorce años y acceso carnal abusivo agravado. La Fiscalía Seccional ¿Cuál es el avance de la feria segunda ferretera y el hogar aquí en el sonrido? Bueno, la verdad es catalogar como un éxito ya aunque todavía nos faltan unas tres horas la gente ha venido en masa a aprovechar esta feria que es totalmente gratuita tenemos más de cuarenta proveedores en un grupo litoral y de viva directamente del proveedor podemos ver las virtudes que tiene cada uno en esta segunda feria con diferencia a la primera ¿se ha mostrado mala afluencia del público? Definitivamente tanto en el número de proveedores que son cuarenta en esta oportunidad a diferencia de veintisiete el año pasado igualmente hemos tenido mayor cantidad de asistentes. ¿Nos quedan cuánto? ¿Tres horas para culminar la feria y se espera que con esto cerremos un brujo de oro? Sí además de eso la sorpresa más grande es que hasta el quince de septiembre en nuestro mundo van a mantener estos precios de feria precisamente en agradecimiento al acompañamiento de la comunidad de los medios y sí de todo San Andrés que nos apoya y por eso vamos a darle extensivos quince días más en el mismo precio de feria. ¿Ha llegado empresarios a llegar a hacer un plazo masivo a las ferias? Definitivamente hay muchos hoteles que aprovechen esta oportunidad porque ya sabemos que a fin de año un ejemplo de las culturas es lo que más utilizan para registrar sus centros de trabajo entonces aprovecharon las ofertas que tenemos en esta feria y hicieron un compromiso de compra y van a hacer ser efectiva hasta el final de año. Eso fue la entrevista con Camilo Hernández presidente de Cámara de Comercio y propietario de Amistad Contra el Mundo que hace su segunda feria de hogar aquí en el Hotel Sobreyes. de Amistad Contra el Mundo y quisieron ver en esta segunda feria que íbamos a tener nuestro mundo como punto editorial ¿qué tenemos de nuevo? estamos hablando de casi el doble de stand el doble de participantes de programas participantes por ejemplo veo cosas como que tiene San Luis que nos atrajo para la primera feria nosotros comienzo con productos de tecnología de punta tecnología nueva estamos ofreciendo mucho los precios cayendo a la isla y aparte de eso tenemos una oferta que son las promociones que se sacan solamente se dan por el día de hoy. ¿Los precios de la organización de la feria se mantienen en exacto tiempo? Cuando termina la feria los precios especiales son solamente para que termina la feria y los precios vuelven a su poco normal pasando pocas horas la experiencia nos ha dicho que la feria tiene la experiencia que es por el capo hay quienes vienen de la mañana que es la tarde hay unos dependiendo de su horario de trabajo llegan en la noche siempre después de 5 y media a 6 de la tarde hasta la noche que estamos a viernes porque es la hora pico digamos la hora de la poesía de pobreza la emisora la emisora comunitaria radio impacto fue cerrada en la isla de San Andrés su gerente Álvaro Gómez así habló para nuestras cámaras gracias a Dios todo va a nuestro favor y esperamos con ayuda de Dios muy pronto estar al aire nuevamente yo creo que estas dificultades que se han formado las comeremos como pan pronto estaremos al aire pero si me gustaría que la comunidad se enterara de algunas cosas cuando salga una radio el primero que me llamó a este lugar y hicimos en el lugar a César Pizarro y a Edgar Villarreal fue el doctor Julio Vallarta luego cuando cerraron la voz de las islas me llamó el doctor Mauricio Galar varias veces dos veces fue a la oficina donde ellos necesitaban que querían tomar los espacios en la emisora que le dije no hay ningún problema ahí nos acumulamos todo pero la intención de él era que ellos tomaban los espacios pero yo tenía que sacar de la emisora a Césarro y a Villarreal le dije doctor yo no puedo hacer eso porque ellos también forman parte de la comunidad y además de eso yo tengo un contrato firmado con ellos pero si usted quiere tomar un espacio y nos acomodamos de alguna manera y corremos a la gente que hay que correr y ahí está que corrimos al señor Ramón para las 5 de la mañana a él nos gustó con el señor Víctor Daza una hora más tarde y nos acomodamos con el elato de la área que estábamos funcionando bueno eso pasó ese día me volvió a la mano nuevamente fui allá y me manifestó que qué había pensado ahí hay espacio si quieren pues pueden tomarlo pero nuevamente con la idea que tenía que sacarlos a él porque yo no puedo hacer eso porque yo formo parte de la comunidad y tengo un contrato firmado con ellos el doctor Mauricio me dice lo siguiente pastor Pulito como amigo es muy buena persona pero como enemigo es otra cosa le digo mejor tengo como amigo ahí terminó la conversación me vine al otro día me voy a llamar al celular no le contesté pero todo es una presión política y resulta que el manual de estilo de la emisora comunitaria dice que hay que rechazar presiones por parte de los directores de medios o personas con intereses particulares que influyen en la cobertura noticiosa entonces yo pienso que por eso fue el motivo del cierre de radio de radio impacto porque tenía que sacar a Pizarro y a Vila Real de aquí cosa que es la de la de San Juan ¿Usted cree que tuvo injusticia contra la emisora porque presionaron de cierta manera políticos a la a la en el interior de comunicaciones para que cerraba la emisora el daño no me lo está haciendo a mí en particular porque las emisoras comunitarias no son de ninguna familia las emisoras comunitarias son de un pueblo las emisoras comunitarias de todos entonces con esta situación del cierre de la emisora pues desde luego han perjudicado a la comunidad entonces son las cosas que no debieron suceder pero desolucionadamente están sucediendo ¿Se cree que en este momento se la entre tiene al silencio absoluto? ¿En este momento al silencio ha deseado la luz del pueblo? Esa es la gran verdad le taparon la boca al pueblo sí Ellos en estos momentos cuando usted le ha preguntado o cuando usted llamó con ellos ellos en ningún momento le dijeron que les importaba la situación de la emisora y de la comunidad sino que simplemente ellos querían participar siempre cuando usted sacara estos personajes eso fue lo que él manifestó que tomaban los espacios pero tenía que tomar la decisión pero como no tomaba la decisión de cómo mandas abrir el espacio en las horas de la tarde y ahí estaban participando normalmente pero a ver la gente tuvo a veces sin medir las consecuencias entonces ¿cuántos periodistas hay en estos momentos pasando dificultades por la mala decisión de una persona? O sea por la mala decisión de hoy unos gobernantes que en estos momentos están siendo maltrechos para los periodistas y la comunidad que en estos momentos tienen cómo informarse y poder expresar lo que está sucediendo actualmente Yo creo que no hay que añadirle más nada lo que usted ha dicho es más que suficiente y es la gran realidad ¿Usted qué le gustaría para un futuro que esto no ocurra más si llegan a reabrir las emisoras o llegan a la mínima licitación ¿Usted espera que no vuelvan a cumplir ni a tener manchas políticas las emisoras? A ver es que existe el cielo y la tierra en esta tierra va a haber en India va a haber corrupción va a haber maldad no lo podemos evitar porque la profecía bíblica así lo menciona pero qué bueno que en una comunidad donde somos todavía un pueblo pequeño va a hacer esas cosas qué bueno que pudiéramos vivir en paz de verdad en tranquilidad y que hubiera más armonía y vuelvo a decir lo que dije en otra ocasión esto que ha sucedido con las radios de la iglesia con la radio comunitaria es una enseñanza para todos tanto para la comunidad como para todo lo que hace periodismo bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas archipiélago press el 16 de agosto del año 2010 en San Andrés Islas se vio un milagro el vuelo de Aires partió del aeropuerto internacional en Dorado con dos horas de retraso directo a San Andrés Islas tras una hora y 45 minutos tocó tierra perdió el control se partió y quedó destrozado en tres partes dejando regada pasajeros tripulación y equipaje en la pista del aeropuerto de San Andrés Islas el saldo dos personas muertas y más de un centenar de heridos el 16 de agosto tras cumplirse un año de esta catástrofe en nuestro departamento se lleva a cabo una misa alusiva a este día que muchos titulares del mundo escribieron en San Andrés Isla ocurrió un milagro en la iglesia San Judas Tadeo el padre se dirigió a los presentes alabando a Dios y al patrono de las islas porque la tragedia no fue mayor la misa se llevó a cabo con el objeto de que la comunidad se una en oración para dar gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nuestro departamento archipiélago al altísimo se le dio agradecimiento por el milagro de salvación que realizó sobre las personas que salieron con vida del siniestro y por las almas de las dos personas que perecieron a raíz del accidente bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas archipiélago pres bueno estamos con Roberto Manuel es uno de los hijos del motociclista que lamentablemente perdió la vida el día lunes 18 18 de julio en las calles de San Andrés en un infortunado caso que tiene que ver con el volcamiento de la máquina de bomberos una tragedia familiar aunque pudo ser peor para la sociedad sanandesana pero para el caso de la familia de nuestro invitado si fue una tragedia porque perdieron a su padre en plenas actividades laborales y productivas Roberto cuéntanos como ha sido toda esta situación para ustedes que apoyo han tenido ustedes en el gobierno departamental se ha acercado a ustedes ha expresado su pesar por lo ocurrido les ha expresado la intención de ayudarlos de responder por supuesto lo que ha ocurrido en que sentido lo han ayudado a ustedes cuéntanos todo lo que lo que ha sido esta tragedia para ustedes desde el día 18 de julio para nosotros es una tragedia realmente fea horrible que uno no desea que todo el mundo lo tuviera pues lo que nos ha comentado el gobierno que he llegado personal a hablar con él pues el apoyo sobre los gastos funebres y lo que es el apoyo de nuestros invitados sobre las nueve noches que hemos tenido hasta ahí pues hemos tenido ese tipo de apoyo que hemos pedido con respecto al gobierno en lo que tiene que ver ya con responsabilidad por daños a terceros el gobierno les ha expresado la intención de llegar a un acuerdo a una conciliación para evitar que de pronto esto se vaya a una demanda porque tratándose de un vehículo oficial de alguna manera existen pólizas que amparan a los vehículos oficiales para que cuando se produzca un daño a terceros de inmediato la póliza responda por los daños los perjuicios el lucro cesante todo lo que ello entraña en la pérdida de una persona todavía no se ha llegado a ese tipo de acuerdos hacia nosotros lo que buscamos nosotros y sigamos esperando que respuesta nos puede vender el gobierno con respecto a eso a ver si nos pueden hablar y por ahora sobre lo que son los daños y por eso que nos han afectado a nosotros claro estos son los daños físicos y materiales pero los daños morales difícil resancirlo porque ustedes perdieron a un miembro de su familia ¿quién era su papá que hacía y dependían productivamente ustedes de él? afirmativo mi papá pues mi semana aparte no trabajaba mi papá respondía por ellos por ser adoptada en motocaxi y parte de eso lo sabíamos que él tenía que cobrar mi mamá tampoco trabaja todo parte mi sermana que tiene que si no no tiene esposo y hijo también dependía de mi papá los dos sobrinos que tienen ella como casi 12 personas yendo en esa casa que a la cual nos afectó bastante a nosotros que lo que buscamos es pues que que es todo tan difícil que pues nos pueden ustedes ayudar para que en este caso no se nos haga nosotros tan difícil claro ustedes han buscado la asesoría de un jurista de un abogado para saber cuál es el paso a seguir en este caso me ha tocado a mí personalmente estar haciendo todas las vueltas a los papeles yendo a la fiscalía policía de tránsito buscando pruebas para que así nuevamente tenemos varias asesores de muchos abogados por parte de mi primo que está cuidando el derecho en Bogotá una amiga que tiene un derecho en Bogotá de hecho los que nos han asesorado a nosotros y parte de algunos amigos abogados de mi papá que han estado asesorando nosotros buscando tipo de pruebas para poder hacérselo entregar y poder manejar este caso que a la cual pues queremos que se haga justicia por la muerte de mi padre claro bueno por lo general cuando se presenta un accidente se tratan de buscar responsables muchas veces incluso se llega hasta el extremo de responsabilizar al muerto en el caso de su padre ¿el su padre fue una víctima pasiva de lo que ocurrió? pues viendo el caso y bastantes pruebas que hemos estado consiguiendo he visto pues todo ha sido mentira lo que me han dicho de que el accidente puede ser formado por un auto blanco y motocicleta que a la cual normalmente a mi me tiene bastante impresionado aunque yo veo que el desvío del carro al bombero viene desde arriba ya cruzando la otra vía y pierde el control de la vez y ahí ya hay donde donde quiero que se haga justicia con el que no veo ningún complice más sino es el carro del bombero que viene ya descontrolado desde arriba y atropellar a mi papá hay un proceso penal por este caso usted me ha hablado de la fiscalía exactamente ahora pues me ha tocado sobre la fiscalía pedirlo que son pruebas y parte de eso pues yo voy a apoyar también en eso para que se puedan dar cuenta de que las las historias de los accidentes pues no son reales que es lo que quiero pues para que puedan pues ellos pues evaluar eso y investigarlo su familia destrozada con lo ocurrido si en este momento pues nos toca hacer demasiada terapia cosa muy difícil para mi familia pues para soportar todo esto y hay bastantes pruebas que hará cual a comentar a mi familia más destroza porque se da cuenta que todas esas historias son puras engaños y no tiene a nosotros creyendo que que las cosas como son no son ustedes esperarían que el gobierno departamental tome la iniciativa de llamarnos a ustedes a conciliar a decir miren nosotros somos responsables porque un vehículo oficial causó la muerte de su señor padre y queremos pagar una indemnización por este sentido ustedes esperarían que sea el gobierno y no que ustedes tuvieran que demandar al gobierno para que respondiera es algo que se debería hacer desde 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 inicio de muy temprano en pedir disculpas hacer cuenta de los errores que de culpabilidad de que uno tendría que estar esperando de que venga no pueda disculparse pues son cosas que nosotros por amor a nuestros padres uno pues hace el trabajo y pues lamentablemente nos toca demandarlo porque es algo que nosotros algo que nos toca a nosotros por sentimiento porque esperábamos de parte de ellos que llegaran a disculparse con nosotros y ver su colaboración hacia nosotros ¿Ellos no ha ocurrido? ¿No ha habido una disculpa? Una disculpa del personal de gobierno hacia la casa llamando o hablando con respecto a darnos lo que es el apoyo pues todavía lo estamos esperando solo cuando yo me acerqué del mismo día del accidente y fui a buscar los días anteriores del accidente el día anterior no me presenté personalmente solamente pedir que me colaboraran con los datos fúnebres y lo que son por el apoyo de la nueva noche que ha dado el cuerpo bombero y parte de la la oficina del interior creo que tenemos una comunicación constante con él pero lo que sí que con respecto llegar a la casa disculparse con la familia decir darnos el apoyo hacemos sentir que van a responder sobre todo y todo y dando razón de la culpa que han tenido ya para eso no hemos podido verlo y pues de eso es muy difícil para uno de ver este tipo de situaciones que no estamos acostumbrados bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press mi nombre decir a la comunidad de San Andrés y nacional acerca de los beneficios de este gran lodo y San Andrés directamente que se me dice habida en cuenta que nosotros tenemos cierto resentimiento de que el costo de vida en la sigla para las siglas es el más costoso del todo país doctor Ariel bienvenido a la sigla del programa de la mañana de la mañana muchas gracias yo estoy hablando nada más y nada menos que por la persona símbolo de la defensa de los profesionales del país usted le ha destacado a todos los dirigentes de los profesionales por las universidades su virtud su entrenamiento su tortureza sobre todo por este egoísmo donde usted cumplió una función sin tener acuerda en ningún instrumento acabo de enterarme que en uno de los espacios informativos a través de usted no hay que podía hablar pero los derechos ya no existen esa es una de las razones por las cuales tuvimos que hacer todo el esfuerzo para revitalizar el estatuto del presidente del presidente ahorita hace tres días logramos que el congreso por unanimidad aprobara la nueva ley que actualiza el estatuto del presidente en esa ley como usted lo pregunta se le da más fuerza más peso se le da más proyección a los derechos de los consumidores se ratifica el principio con la grado de la constitución que era título 78 que también es obra nuestra en 1991 lo logramos y que dice que el estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores en el estudio de la gente que les gobierna si eso fuera cierto si eso se cumpliera no debe haber un chorro cenario en San Andrés que también tome determinaciones que afecten a los consumidores en donde no no deba estar usted representado aunque todo el mundo lo reconoce en San Andrés como su representante de acuerdo con la constitución y de acuerdo con el nuevo estatuto las autoridades tienen que garantizar la participación porque estamos seguros con el conocimiento que tenemos de su tarea que donde usted no permite que se cumpla la norma ni se atropella doctor nuevamente le agradecemos su visita a la iglesia de San Andrés bienvenido nos ha ido ahorrando por su presencia para motivarnos más en esta lucha nosotros siempre nos hemos tenido fuerza en orientación a los lineamientos nacionales en la política de precios porque San Andrés necesariamente tenemos que pagar con un 35% mayor del incremento el costo de minas de precios a las poblaciones del país ¿será cuáles son las fronterizas? esa es una de las razones pero yo creo que la razón fundamental es que como este es un paraíso político aquí los precios los tiran de acuerdo con la demanda de quienes traen dinero con las protecciones de las opuestas de los capitales y de los capitales si tenemos un deseo real y efectivo en el nuevo estatuto de protección del consumidor y entre otras cosas es el sector de la telecomunicación esa modernización que antes no existía en la ley del 82 y el 83 si la recauda y la retoma de los partidos de la ley de la informática etcétera etcétera el internet la publicidad virtual etcétera no existía las ventas bueno la fuerza las ventas virtuales mucho menos entonces había que actualizar todos esos servicios que hoy son fundamentales para el consumidor yo diría que la nueva tecnología rompió en dos por completo la historia del mundo pero especialmente la nueva tecnología que por ese nuevo estatuto podría ser su otra reglamentación es el 4 para que nosotros perteneciente a la organización de consumidores tengamos más y debemos la protección con relación a los centros de control por ejemplo decir que en las pastillas hay medicamentos que lo venden en casa en la casa aparece la fecha de vencimiento pero a veces lo venden y queden los medicamentos mundiales que en esos medicamentos mundiales no vienen impresas la fecha de destrucción y así entonces más o menos ¿habríamos unas reglamentaciones posteriores para tener ese derecho de consumidor? parece que usted también ha dedicado con una pregunta vital la confederación venía siendo miembro de la junta directiva del INVIMA que es el organismo que tiene que controlar todas esas tareas relacionadas con alimentos y medicamentos pues parece indicar por lo menos hasta la suerte en este momento que no han querido gratificar la presencia de los consumidores en este futuro pero no hay desplazables entonces es una de las razones del abuso que precisamente estamos denunciando sin embargo el solo abuso es que el estatuto deberá garantizarle a los consumidores las actividades y la presencia de los consumidores en todos los escenarios quiere decir que en donde se toman las determinaciones sobre precios de medicamentos donde se toman las determinaciones sobre las condiciones que tienen que tener los medicamentos para que no se adquieren para que no no inventan medicamentos con fechas de liquidación sentidas etcétera en esos escenarios que son los que operan en el INVIMA donde los ministerios correspondientes tendrán que estar los consumidores es decir doctor que la cooperación con los consumidores tendrán que trabajar en el futuro o debe estar trabajando en el futuro para hacer una reglamentación del menudeo repito por ejemplo para solicitar la impresión en las pastillas que no me dan el menudeo de su fecha de aspiración por ejemplo en los recibos a los usuarios a los usuarios que le piden el teléfono o la línea directa de los entes de control para que uno llame inmediatamente y pueda recibir la asistencia inmediata sea oportuna y vital de los entes de control en cuanto a nuestro país también el hecho de que todo ente de control y de violencia y regulación tenga 100 un representante de esa asociación de consumidores por ejemplo en la comisión de regulación así como usted lo dijo la configuración colombiana que se muere la excluyó en el asiento de la gente directiva del INVIMA pero de las distintas comisiones de regulación de los diferentes servicios públicos y de la CERC y la CREA y la CREA y debe haber un asiento de también representantes de la Comisión de los consumidores a día de cuentas de los 45 millones de usuarios de consumidores que pertenecemos a esos sectores de servicios públicos son dos temas que usted está en la acción uno es la representación y otra la reglamentación vuelvo a repetir el punto central neurático el E la médula el centro gravitacional del estatus del consumidor es el que establece la obligación irrenunciable de todas las organizaciones del Estado sean nacionales departamentales o municipales de invitar al representante de los consumidores para que participe en todas las decisiones usted no está poniendo como ejemplo el caso de los medicamentos de la demarcación de la fecha de distribución todo lo que tenga creer con el consumidor tiene que estar manejado por los representantes legítimos y las decisiones relacionadas con todos esos derechos y prerrogativas tienen que ser dictadas en presencia y con él precisamente para que no se puedan seguir con el control un último pregunta doctor Ariel hasta cuando la gran sociedad colombiana consumió los consumidores en los 45 millones les tenemos que estar agradeciendo el efecto del trabajo que está en la ciudad más de 5 décadas acá es Simón Bolívar de los consumidores no bueno yo no la ponga es decir porque pasa es que uno aquí en carácter es el poético lo poco que yo haya hecho que lo he hecho con amor lo he hecho gracias a todos los grandes pájaros que hay y que ha vido en los 44 años pero tenga las de ustedes que hoy no existe otro que le ha dos pájaros distinto a usted gracias gracias sí la grande defensa es un trama matosa también que ha sido como lo manifestó usted colaborador suyo lo grande grande de los altos fortes también el doctor gracias es un hombre de la jubileza colombiana es un maestro y es mi amigo con él hace 30 años y con el doctor Bernardo Valtán maestra y con el doctor Álvaro José Luis Arras que en paz es cáncer que fue procurador en el ámbito de la nación y era jurista todos todos han sido maestros de jubileza hicimos en el estatuto de jubileza bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press Los partidos políticos de Mira y Partido Verde se acercaron a la notaría a escribir a sus candidatos el Partido Verde en cabeza del doctor Frank Escalona Rendón de la doctora Ligia Rojas de la doctora Marlene Hacking y Eviston Forbes más conocido como Papalí llevaron los respectivos documentos y libros contables para su respectiva legalización superando un infase por error de escritura en uno de los formularios se procedió a realizar la respectiva diligencia de instricción de candidatos a la asamblea por parte del Partido Verde encabezando la lista el doctor Frank Escalona Rendón la doctora Ligia Rojas así se dirigió a nuestras cámaras y seguidores del Partido Verde por su parte el candidato Juan Compreras también nos concedió una pequeña entrevista a nuestras cámaras somos un partido que somos independiente y venimos con las intenciones de hacer un control político al gobernador de turno que llegue al departamento la registraduría departamental le recuerda a los partidos políticos que hasta el 10 de agosto es la fecha límite para inscripción de candidatos en el departamento bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas archipiélago pres en el salón Alejandro Rankin de la cámara de comercio se llevó a cabo el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión preparado por la policía nacional durante el evento se atendieron las exposiciones de los especialistas del grupo de acción unificada por la libertad personal gaula quienes dieron los detalles de las acciones a tomar por parte de la comunidad para rechazar el crimen organizado en sus diferentes modalidades a su vez el comandante de la policía nacional Fabio López Cruz destacó las investigaciones que han dado con las últimas capturas de personas dedicadas a la delincuencia el tráfico de drogas extorsiones asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes se hizo énfasis a la reciente operación resplandor 2 que arrojó el resultado de 6 capturas más que se suman a las adelantadas en los últimos 60 días que prácticamente tienen desmanteladas las estructuras directivas de los alias Chiqui y El Palma por su parte el presidente de la junta directiva de la cámara de comercio Camilo Hernández señaló como muy positivo el foro adelantado en la isla aquí hay que unir esfuerzos para lograr el objetivo y devolverle la paz a los sanandesanos indicó el dirigente gremial a los medios de comunicación que durante la audiencia felicitó las acciones de la fuerza pública exhibidas en el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas archipiélago pres en la vía circunvalar a la altura de la planta de impulsión del alcantarillado sanitario de proactiva ubicado en la segunda entrada a Saribel siendo las 2 y 10 de la tarde de este día miércoles se presentó un accidente de tránsito donde resultaron con algunas lesiones leves varios menores de edad que se desplazaban en la mulita luego que los envistiera un bus urbano de la cooperativa Cobuzán los jóvenes heridos por fortuna salieron bien librados ya que no presentaron lesiones de consideración y más fue el susto de los infantes que se desplazaban al colegio Luis Amigo a hacer preparativos para la prueba de estado o examen del ICFES y quienes fueron atendidos en la clínica Villarreal donde recibieron tratamiento asistencial de los galenos y los destrozos en el liviano automotor que fue volteado por el impacto y resultó con daños en el panorámico y la carrocería el bus presentaba destrucción parcial del vidrio panorámico y magulladuras en la carrocería su conductor resultó absolutamente ileso Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press